Ok Google, apaga Charlie. El PSG aparta y sanciona a Messi. Bueno chicos, las relaciones ya estaban rotas entre PSG y Messi, pues ahora con esto creo que no hay que sumar. No hay que sumar listos. Messi tiene muy difícil continuar, si más que nada le sancionas, pues más tú lo vi. No lo digo con destino al Barça, ojo, a mí me encantaría, pero para destino al Barça tienen que pasarte muchas cosas, el play financiero y muchas otras cosas que por ahora no van a pasar, no porque el Barça no quiera, sino porque en la liga no lo va a poner fácil, vale, pero noticia. Lo aparta dos semanas por su viaje a Radio Saudí. Gracias. 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 Gracias.